Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrés Cobos, soy un miembro del Grupo Lemus de la Universidad de Estatal Francisco José de Caldas, y mi proyecto consiste en implementar el concepto de entidades, la librería de videojuegos libre, VGX. Los videojuegos en el software libre. Una de las principales palencias del software libre en la mayoría de las distribuciones usables, en la mayoría de las distribuciones usables para las personas, es que carecen de juegos, ¿por qué? Ya sea por la arquitectura del sistema, porque no existe la misma flexibilidad en los lenguajes de programación, o pues en la forma de diseñar los videojuegos. A través del tiempo se han venido creando distintos programas para que los juegos en el software libre se han venido creando en la realidad. Pues como en este caso, en el principio no tuvieron mucho éxito, pero a medida que las tecnologías van avanzando, los videojuegos se van haciendo más comunes en los software libre. Tanto que las principales tiendas de juegos están mirando a distribuciones de juegos. Tal es el caso de Valve, que anunció que el futuro de los videojuegos eran las distribuciones no privativas. LeadGX. ¿Qué es LeadGX? LeadGX es una librería, un programa que nos permite hacer videojuegos. Como podemos ver acá, hay unos cuantas gráficos del estado del arte. Estas dos son imágenes de videojuegos que se han hecho con LeadGX. Esto es una copia de Flappy Bird y esto es Monster Assault. Es un juego de defensa de torres. LeadGX maneja los componentes necesarios para hacer un videojuego. Lo que son gráficos, sonido y un ciclo de vida para el videojuego. Adicionalmente a eso se pueden adicionar el manejo de físicas y de controles. ¿Correcto? ¿Qué nos proporciona LeadGX? LeadGX nos proporciona, la gran ventaja de LeadGX es que nos proporciona una manera fácil de portar nuestros videojuegos creados en software libre hacia distintas plataformas. Ya sean celulares, sean consolas portables o sean computadoras. LeadGX soporta esos tipos de plataformas. La ventaja, como es Open Source y Código Libre y está ingenieramente bien hecha, es muy sencillo si usted tiene el conocimiento necesario agregar nuevas plataformas a LeadGX. Es simplemente que usted agregue su contribución a la comunidad. LeadGX es un repositorio abierto libre. Entonces, ¿en qué consiste mi proyecto? Mi proyecto consiste en agregar facilidad de uso a la librería o al programa, DTX. La característica principal es prescindir del conocimiento de procesos de renderizado y demás. Obviamente no todos nosotros estamos familiarizados con cómo renderizar videojuegos o con cómo cargar sonidos gráficos, pero nosotros sí sabemos qué es lo que queremos hacer en nuestro juego. Sabemos que tiene que haber un muñeco que se tiene que mover, tiene que saltar y tiene que producir efectos. Crear una abstracción de los elementos que componen un videojuego. Tan así como, bueno, ya no vamos a crear un sprite, un sonido, una textura, sino no, vamos a crear un personaje. Ese va a ser, por decirlo así, nuestro elemento atómico. ¿En qué se basa esta idea? Se basa en el concepto de entidades. En realidad son dos conceptos, la entidad y la relación. Entonces una entidad puede estar relacionada con otra entidad. Ese es el concepto base de mi proyecto. Características. Mi proyecto propone las siguientes características. Funcionamiento de los juegos con arquitectura de MVC. ¿Esto qué significa? Que cualquier desarrollador que tenga idea de qué es una arquitectura de MVC puede entrar directamente y modificar su juego. No tiene que invertir tiempo en mirar cómo funciona, dónde está cada parte del código, sino que directamente puede ir a modificar el modelo de la vista o el controlador, según sea la necesidad. Entidades multi-estados. Como ya hemos mencionado antes, la idea de este proyecto es crear una abstracción para los elementos que puede tener un videojuego. Entidades multi-estados propone que si usted tiene un personaje, el personaje tenga sus respectivos estados. Corriendo, saltando, disparando. Venga, vuelva a saltar. Corriendo, saltando, disparando. Creo que se va a ir, ¿no? No, sí, vale. Bueno, espero que cortes el plazo. En ciudades multi-estados, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, la idea es que cada entidad, como elemento atómico ahora, pueda tener distintos estados. Shape personalizado por estado, es decir, bueno, esto sí es algo un poco más técnico. Es decir, cada estado puede ocupar su propio espacio. No tiene que depender de los espacios de las demás entidades. Y el manejo de físicas. Que si usted crea un nuevo personaje, usted no es sino que diga cuánto pesa y las características de su textura, contextura, para que el GX se encargue de hacer que su muñeco se vea físicamente real. Tal está como en el ejemplo de los altos. Listo. Esas son todas las características que provee mi proyecto. Muchas gracias. Listo.